Con el fin de financiar proyectos ambientales, culturales, educativos que generen bienestar a las comunidades a través de economías sostenibles, la Gobernación del Valle del Cauca y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe suscribieron un acuerdo de voluntades por 50 millones de dólares. Es un crédito que vamos a realizar para diferentes acciones, dirección a mejorar el bienestar y disminuir la pobreza multidimensional, poder lograr que haya más equidad, que sea un desarrollo sostenible, volver nosotros a pensar que el desarrollo económico tiene que cambiar y que debemos acercarnos a la naturaleza. Lo que hemos hecho hoy con la Gobernadora es un paso muy importante para el país, estamos cerrando una operación de crédito para que la Gobernación del Valle alcance sus objetivos de Plan de Desarrollo. Hemos venido trabajando para financiar proyectos ambientales, parte de los proyectos de infraestructura, tenemos un foco muy importante dentro de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo que vamos a apalancar con estos recursos. La firma de esta alianza que se hizo en el marco de Encuentro Internacional de Gobernadores impulsará proyectos productivos que también preserven la biodiversidad. La destacada experiencia en la gestión de los recursos hídricos del Valle del Cauca a través del CODEPAR fue destacada por representantes de gobiernos extranjeros que conocieron el caso del éxito del Valle del Cauca. Hemos conversado con la Gobernadora la posibilidad de hacer un convenio para trabajar esta experiencia que ellos tienen, que es sumamente importante para nosotros, que es el manejo de las cuencas hídricas. Alianzas y estrategias conjuntas porque el cuidado del ambiente no conoce fronteras y de límites, entonces es importante que trabajemos articuladas las naciones en Latinoamérica en pos del resguardo nuestros recursos naturales y la conservación de la biodiversidad. Y también estábamos hablando de la Gobernadora, de esta fortaleza que tenemos las mujeres líderes y de cómo unirnos en nuestros esfuerzos, en nuestras gobernanzas. La COP16 ha sido un escenario propicio en el que el Valle del Cauca ha podido visibilizar su riqueza medioambiental, como también socializar todas las políticas y acciones en pro de la conservación de su biodiversidad. Los periquitos, vehículos que promueven el turismo sostenible, son protagonistas en la COP16. La Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, recorrió las calles del centro de Cali con varios de sus homólogos departamentales. Estos periquitos son sostenibles, son amigables con el medio ambiente, disminuyen la huella de carbono, son eléctricos, tienen paneles solares. Gobernadores de otros departamentos del país destacaron este medio de transporte con cero emisiones. Estamos conociendo estas experiencias exitosas en el Valle del Cauca gracias a la invitación de la Gobernadora Dilian en el marco de la COP16. Queremos llevar estas apuestas para el transporte sostenible. Somos seis gobernadoras liderando el país y con un compromiso enorme como cuidadoras que somos y en esta oportunidad con la biodiversidad y el medio ambiente. Adicional a estos vehículos, actualmente una flota de buses eléctricos cero emisiones también recorre los sitios turísticos del departamento. La Gobernación del Valle otorgó un permiso temporal para promover y comercializar el biche y sus derivados durante la COP16, beneficiando a cientos de productores presentes en la zona verde. Tener plataformas como estas donde podamos seguir promulgando, fomentando y comunicándole a la gente qué es el biche y su esencia es indispensable porque además de eso se presenta como una plataforma de comercialización y garantía de mínimos vitales para nosotros los productores. Tener la oportunidad de ofrecer este producto que muchas veces no tiene tanta salida por las restricciones que tiene y para nosotros ha sido muy importante participar de este evento y poder vender nuestro producto. Para los productores, el biche representa una lucha constante por preservar la memoria de esta bebida ancestral. Para nosotros estar en la COP es llevar nuestro territorio a grandes espacios, pero también nosotros visibilizarnos como emprendimiento. Nosotros nos vemos beneficiados, una porque crea desarrollo dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra familia, genera economía, pero también vamos a poder abrirnos en nuevos mercados. Los emprendimientos verdes estarán disponibles en la COP16 en la plazoleta de San Francisco de 9 de la mañana a 7 de la noche. En la COP16, el lulo chocuano con su color vibrante y su sabor ácido se destaca entre las innovaciones sostenibles y saludables. Tenemos mermeladas de solo lulo y lulo con piña. Nuestro emprendimiento nació debido a que mi mamá preparaba sus comidas de sal con un ahogado de lulo que le quedaba como un picante y una acidez que era un toque particular. Quisimos llevar eso más allá y lo estamos transformando en mermelada. Una mermelada de piña con lulo chocuano, sentí varios sabores diferentes, fue una experiencia completamente diferente de lo que uno está acostumbrado a probar en las mermeladas que venden en cualquier tienda. Y más que lo conozca es también cómo lo estamos transformando para que la gente se pueda enamorar de esta fruta y puedan conocer ese chocó biodiverso. Y está hecho muy natural, para que se siente una frescura. Este emprendimiento no solo busca llevar los sabores del noroeste del país al mundo, sino también generar empleos y fortalecer el empoderamiento socioeconómico local.